Desde la mancha De alas de obsidiana Necua me llocan Cactus y maquelles Sáchitel y cagan En sueño de reyes Necua me llocan Cactus y maquelles Sáchitel y cagan En sueño de reyes Fue la que murió Muerte de guerrero Ascendió al cielo Décimo tercero La casa del fuego Y de los antepasados Y del hombre que tiene Los ojos vendados La casa del fuego Y de los antepasados El hombre que tiene Los ojos vendados Y de los antepasados Y de los antepasados Y de los antepasados Y de los antepasados Ella era también Estrella en el cielo Y plumas y flores Usaba en el pelo Se fue a aquel lugar ¿Dónde están las flores De los frescos vientos Y dulces olores Se fue a aquel lugar Y de los antepas Y de los antepasados Y de los antepasados Y de los antepasados Que todas las danzas Toquen sus tambores Al señor del monte Y de los antepasados Y de los antepasados Y a sus cazadores Están o anchan El jardín de la aurora Donde se brinda El divino licor Donde tú danzas Divina señora Donde se funden El canto y la flor Donde se funden Donde se funden